Ya estamos por fin saliendo a tierra. Entre las razones de haber traído al Bahía de las Islas a Cadenote, una de las más importantes, si no la que más, era el desmontaje del timón y la limera, con su casquillo para sanearlo y poner a punto todo el conjunto. La limera que en su día puse con el nuevo rodamiento, el nuevo casquillo que como se ve es de rodamientos y hemos descubierto que está roto por aquí, tiene una pequeña rotura y entonces vamos a cambiar este rodamiento. Aquí tenemos lo que es la limera, la limera original del Bahía. Esto yo en su día lo reforcé poniéndole ese cartabón y bueno, ahora la otra limera que hemos quitado es la que vino para... que va introducida en esta donde va el casquillo. Ha costado, ha costado sacar la limera esta, que esta la puse yo hace unos 7 años, cuando cambié el casquillo inferior. El superior lo hemos mirado y no tiene ningún problema. Está bien, está perfectamente. Así que ese no lo tocamos. La principal causa de hundimiento de barcos es precisamente la rotura de la limera. Por eso me adelanté a reforzar todo el conjunto con una doble limera máxima cuando algunos de estos hundimientos se han producido por ataques de horcas. En su día lo modificaron porque este casquillo era antes mucho, mucho más grande. Entonces ahora lo han reducido, va en este lado y está picado, estas picaduras. Por eso ha sido también el desmontar el timón. Quería ver cómo está, si ha avanzado, si habían avanzado más. El cobre de la placa, por eso con el aluminio, empezaron a producir estas, estas millas. Y ya, desde que se quitó, ya han dejado de... de producirse. Bueno, menos mal, se me di cuenta. Y ahora, pues vamos a modificar un poquito. Bueno, vamos a modificar, no vamos a reparar bien toda la parte de arriba del timón. Esto lo hice yo en sus días sin sacar el timón. Y bueno, fue un poco chapucerillo, pero bueno, funcionó mientras funcionó. Y esto es el corte que ha producido en la limera. Esta parte, cuando se ha bajado, esto lo vamos a sanear todo y... Ahora sí que va a quedar bien, ahora sí que va a quedar bien. Siempre aparecen, siempre aparecen historias cuando menos lo pensamos, ¿no? Entonces, hay que tomar cartas en el asunto siempre. Siempre. Hay que estar vigilando, hay que estar ahí... Aquí es donde va la bola con el rodamiento, lo que es el casquillo. Se gira y se mete por aquí, se gira y ahí queda. Bueno, ya tenemos aquí el timón. Ya le tenemos listo. Bueno, pues ya tenemos aquí... Hemos sacado toda la cadena para quitarle las vueltas, porque tiene bastantes vueltas. Así que hay que ponerla la más recta posible. Y he visto que estos son los cinco metros últimos. Se los tengo unidos aquí con un grillete. Esto es aquí, en este grillete, es donde empalmo los otros 20 metros de cadena que llevo ahí en la sentina. Estábamos viendo que esta cadena está ya muy oxidada y la voy a cambiar. Bueno, pues ya tenemos la cadena. Y ahora lo vamos a unir al ancla. Bueno, pues ya está. El tema del molinete y el fondeo era otro de los puntos fuertes a tener en cuenta. En el anterior capítulo ya vimos que se pudo reparar el que se abrió y ahora ya puedo tranquilamente fondear como lo he estado haciendo hasta ahora. Mención aparte, ese se quita vueltas de pez que llevo adosado al ancla. Para que, aunque suba del revés, el artilugio, al pasar por la roldara, gira el ancla a su posición correcta. Le vamos a dar un nuevo aire al bahía. Incluso estoy planteándome si no cambiara esos vinilos de color. Ya que estamos de cambios, vamos igual a cambiar todo. Vamos a cambiar todo. Ya por este lado ya ha quitado ya el vinilo. Porque vamos a hacer la línea, la línea de, digamos, de patente, la vamos a subir un poquito más arriba. Vamos a subir un poquito más arriba porque aquí, para que no me cree todas estas concreciones ahí. No mucha patente. Estirándola bien. Pues con eso suficiente. No me va a llegar. Si no llega, pues algo más, pero poco más. Yo lo estoy estirando ya porque lo vi en la orden de trabajo. Si no, hay que estirarlo lo más posible porque no quiero darle, no quiero meterle capa. Porque es una matriz dura esta, ¿no? Vale. Es una... Eh... Darle también a la cola, eh. También. Sí. Le vamos a dar a la cola también. Sin darle al ánodo. Sin darle al ánodo. Ya lo sabes. Eso es. Y a la hélice, pues no hace falta darle. Vale. Vale. Sí, hay que limpiar un poquito igual y dejarle ahí para ponerle el... Para poner ahí. Sí, el ánodo ese. Sí, porque está haciendo ahí una pieza. Está haciendo una pieza para luego no tener que... O sea, para simplemente cambiarlo desde fuera. Sí. Entonces, ese es el ánodo del timón, eh. De la mecha de aluminio. Aquí se han arreglado algunos desperfectos de la quilla. Se le ha dado ahí primación. Vale. Vale. Esto está quedando... Esto está quedando guapo. Ya estamos... Ya tenemos ahí la patente subida. Subido el casco. Bueno, pues ya solo faltan los vinilos. Bien. Ahora ya la parte de aquí... Ya no se va... Ya no se va a manchar tanto. Bueno, ya tenemos colocada la carrilera. Ahora falta ponerle el cabo. Bueno, pues ya tengo la carrilera del tangón puesta con su cabo. Ahí estamos. Cuando puse el spi... Ahí arriba. Y cuando... Atangone orejas de burro, como a mí me gusta... Pues... Aquí abajo. Ahí está. Bueno, ahí estamos ya poniéndolos... Los pasacascos que faltaban. Y ahora... Ahí está. Pues... Ahí está. Fue... Esa línea... queda perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esperemos que ya no tengamos ningún problema ya con la famosa goma esta que se pone en las colas que siempre acaba rompiéndose y acaba perdiendose así que con este sistema se acabó se acabó el problema Bueno, aquí tenemos ya el timón montado, no hemos podido no hemos podido verlo bueno, ya hemos hecho ese directo y que ha sido un poco fallido pero bueno algo hemos visto bueno, aquí tenemos el anudo de la mecha del timón y muy bien, ahora ha quedado esto perfecto perfecto estoy contento, muy contento tenemos montado el timón con su neopreno la gaitera esto se llama gaitera este neopreno que evita que entre el agua por la limera si si metemos mucho la popa si cuando vienen olas por popa y no levantas lo suficiente la popa pues podría entrar agua pero debido a ese neopreno ya no entra bueno, pues ahora queda aquí montar el el segundo depósito de combustible que lleva 100 litros y ya está todo terminado un poquito más acá tiene que venir un poquito más para acá hacia mí un poquito más un poco más para que encaje bien el el tubo la verdad que que bueno ya voy viendo voy viendo luz al final del túnel muchos días de aquí para muchos días bueno, ya están puestas las cazoletas del desagüe del Pozo de Anclas y ya está todo listo bueno, hay que polir un poquitín esas pequeños desperfectos que que se han arreglado con gel coat y y todo listo todo listo ha quedado el metacilato delimitado todo listo también aquí ya han sido 17 días en el baradero en los que hubo algunos en blanco por la lluvia pero uno se siente feliz cuando por fin llega el momento de ir al agua y aunque como ya visteis en el vídeo en directo surgió el problemilla del fallo en la batería de arranque que solucionamos con prontitud en el que venga venga en la boda no pero atún en el faint de la boda para pasar un día esta noche y luego mañana mañana me iré nos despedimos y hasta la próxima o sea que bueno, ahora tengo que montar también el vídeo un poquito de los últimos trabajos que he hecho a bordo entonces ahí estamos venga Música Música